Guía de turistas da su opinión sobre la colocación de la flor de Nochebuena frente a la parroquia de Santa Prisca. A los turistas no les llama la atención, nada que ver con el primer año. ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente ante la flor de Nochebuena que se inauguró el día de ayer aquí en el Zócalo de Taxco? Bueno, solamente la última gente que llegó ayer, porque ahorita si te das cuenta, no llama la atención, la verdad no llama la atención. La flor es muy simple, agregan ahí en las redes sociales que son 4.500 plantas y si vemos ahí no son 4.500 plantas, la verdad, la verdad. Hablar con la realidad es mejor que el pueblo lo sepa cuántas flores son, pero la verdad, la verdad, es una flor muy simple si nos damos cuenta. No hay que vengan, que hay, mira qué bonita flor, que sí llama la atención, pero es lo mínimo, la verdad, la verdad. No hay como al principio, como se hizo en la primera vez. Nosotros los que trabajamos en turismo, yo, mis compañeros, los guías, que somos los que debemos, somos los que damos la cara a nuestros visitantes, somos los últimos en saber todas las cosas y eventos que hay en Taxco. ¿Por qué? Porque a este gobierno no le interesa que nosotros sepamos para darlo a conocer al público. A este gobierno le interesa solamente hacer sus cosas, hacer sus eventos, pero sin dar información. La verdad, es la verdad. Mira, la primera y la segunda flor fue un evento fabuloso, de veras, la gente. Hasta se amontonaba, dame permiso, o sea, se molestaban porque no les daban permiso, ¿sí? Otros se querían meter y otros, no, pues no, la verdad, este, una, era favorable, la verdad, la, 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 que la, que se tomara la fotografía. Pero, pues mira, hoy la vemos, ni una alma, si te das cuenta, no hay nadie, ni en el palco, allá donde se toman las fotografías, no hay nadie, no hay nadie. O sea, a nadie le llama la atención ya la flor. La hubieran hecho, bueno, con decirte, bueno, ni hojas verdes tiene la flor, para que digan uno que es una pascua. ¿Sí? Si nos damos cuenta, todas las flores, todas las plantas tienen unas hojas verdes, esta no la tiene. O sea, el diseñador no sé qué cosa le pasó. A lo mejor pensaba que el verde era muerte y no dijo que era vida. El gobierno que tenemos que haga algo mejor, o que le diga, que le diga, este, a, al diseñador que venga todavía, hay tiempo, de que le ponga unas tres hojitas para que se vea como una pascua. Si alguien de los que están viendo el programa, pues, que lo vean. No es mentira. Si el causarles o el decirles la verdad, les duele que me disculpen. Más vale una verdad dolorosa que una mentira piadosa, la verdad. El día de ayer recibimos comentarios sobre la participación de la gente, que debimos de haber, pues, puesto también unas macetitas para que quedara mucho mejor. ¿Qué opina usted ante eso? Mira, yo se los propuse por a través del Facebook. Les dice saber que por qué no hacía el pueblo la flor de la Nochebuena, sin necesidad de meter al gobierno, ¿sí? Somos más de 165 mil habitantes en Taxco. 15 mil personas que dieron una plantita. La verdad, ocupábamos los diseñadores que hicieron la primera vez, que estoy seguro que cooperarían, harían una flor tan hermosa, que son los jóvenes que se llevaron el primer lugar en el agarradón nacional de la Feria de la Plata, que son los mismos jóvenes. La verdad, entonces, el pueblo estaría orgulloso de haber participado, de haber hecho algo por su pueblo, que todo está esperando que el gobierno se lo dé. Más en cambio, pues, no hubo respuestas favorables, porque no, porque no lo haces tú. Yo les dije, compren una macetita, vamos a cooperarnos, vamos a hacerlo todos, todo que el pueblo lo haga. Que los otros, la demás gente, vea que este año se hizo por el pueblo, pues, para el próximo año a lo mejor lo hacen. La Catrina no la queremos de flor, de acerrín, la queremos de flor, como debe de ser, pero estos señores hacen lo que quieren, y luego se enojan, luego regalan a nuestros animalitos, que cuidan aquí el zócalo, ¿sí? Pero bueno, eso es harina de otro costal, pero la verdad, la verdad, no está bien lo que están haciendo, la verdad. Pensarán que la crítica es mala, pero no es mala, es buena. Es para crecer, no para chaparrarse. En gusto se rompen géneros, lo que sí es un hecho, es que este año se perdió el objetivo de la colocación de la flor, el cual era que fuera monumental, y por lo menos se mantuviera el número de macetas con el que se inició esta tradición. ¡Suscríbete al canal!